En Juan 6 nos habla del relato de cuando Dios, cuando Jesús dio de comer a la multitud. Dice que hubo cinco mil gentes y se quedaron muy impactados porque no había con qué darles de comer. Pero el pan que milagrosamente se multiplicó, sació a toda esta multitud. Y dice que después de que pasó eso, dice al día siguiente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solo. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar que había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. El milagro que habían presenciado, o sea, los había hecho ir a buscar al Señor, no importaba dónde fuera, necesitaban verlo. Y pasa algo, yo quiero que oiga con mucho detenimiento. Dice, en el 25, dice, y hallándole al otro lado del mar. Imagínense, toda esta multitud a la que Jesús bendijo con este milagro, viene y lo hallan al otro lado del mar y le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y esto me parece como una tipo de bofetada a la multitud, ¿verdad? Porque esta multitud viene buscándolo, viene, o sea, deja todo, viene con una euforia y Jesús voltea y les dice, ustedes no me vienen buscando a mí, ustedes vienen buscando el pan que yo les di. Y voltea como todo mundo dice, o sea, qué predicador famoso voltearía con las multitudes y los desafiaría de esa manera. Mucha gente dice, Jesús no ofende, permíteme decirte que Jesús nos ofende para que nosotros podamos reaccionar. Y volteó y con toda autoridad le dice, trabaja, o sea, pónganse a trabajar por la comida, que no va a perecer. Y entonces dice, la cual les va a dar el Hijo del Hombre. Y empieza toda una conversación con ellos y muy intensa, aparentemente con los religiosos. Y yo quiero que tú te des cuenta lo que la religión nos hace a nosotros. Y nosotros venimos de una cultura religiosa, de una cultura que te hizo repetir y repetir y repetir y repetir y repetir cosas. Y de ahí salieron muchas otras religiones del mundo, pero la base fue la misma, fue una religiosidad. Las iglesias protestantes de alguna manera también salieron de lo mismo. Pero mira lo que dice, entonces dice, entonces le dijeron, luego, luego la pregunta que todos hacemos. O sea, se ofendieron, trabajen por la comida que no va a perecer. Y entonces voltearon y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús. Todos luego, luego preguntamos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dime qué hago. Esa es la pregunta en automático que todos hacemos. Y Jesús voltea y le responde algo tan impresionante. Dice, esta es la obra de Dios. O sea, tú no puedes hacer la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Te lo voy a volver a decir. Que creáis en el que Él ha enviado. Yo quiero que le pidas al Señor con todo tu corazón. Sácame la indoctrinación. Sácame la memorización de lo que yo aprendí cuando alguien me dijo, vino del cielo, murió y resucitó. Sácame la indoctrinación y quiero que veas las implicaciones. Porque fueron muchas implicaciones cuando Él volteó con los religiosos y les dijo, esta es la obra de Dios. Que creas en el que Él ha enviado. Y quiero que veas las implicaciones para tu vida. ¿Cuáles son las implicaciones para tu vida? Si Él fue el enviado. Si Él fue enviado del cielo. Y entonces le dijeron, fíjese que tremendo. Que fuerte es la carne y la religiosidad. La respuesta en lugar de haber sido, no sé, haber preguntado inmediatamente la respuesta religiosa. Porque lo religioso en nosotros salta con mucha agresión. Y le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que te veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Qué impresionante que hubo gente que le respondió hacia Jesús. Qué impresionante. ¿Qué señal haces tú para que te veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Acababan de ver la multitud, acababan de ver los milagros, acababan de ver la multiplicación. ¿Qué obra haces? O sea, porque lo que estás diciendo, o sea, es una locura lo que tú estás diciendo. Como alguien dijo, o era una gran verdad o Jesús estaba loco. Porque haber dicho que Dios lo envió, tiene muchas implicaciones para la vida de una persona. Y le dijo, de cierto, de cierto te digo, yo quiero que oigas, más allá de tu sistema religioso. Porque todos tenemos un sistema religioso con el cual venimos y oímos, el mood en el que nos paramos. Y dice, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, y aquí es donde yo quiero, si usted quiere subrayar o escribir. Aquí fue donde dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Déjeme le digo algo, por desde donde yo quiero que usted lo escuche. Porque ahorita que estamos viendo, de hecho esta es la base de la fe. ¿Cuál es la base de la fe? Que creas en el que Él ha enviado. De eso se trata la fe. Que creas en el que Él envió. Y para nosotros, la fe en la que estamos indoctrinados, es una fe aquí terrenal, donde estamos buscando, desde aquí, desde lo terrenal, sáname, mejora mi negocio, hazme este milagro, hazme este milagro, como si fuéramos, como se dice, por mendigos, de que estamos nosotros pidiéndole al Señor. Esa es la fe religiosa. Pero Jesús dijo, espérame tantito, yo descendí del cielo. Yo descendí del cielo. Yo fui enviado del cielo. Yo quiero que me entiendas, como es, hace toda la diferencia si tú tratas con alguien que descendió del cielo. Ahora, esto era una locura para los judíos. Porque para los judíos, ellos, la ley era toda la fuerza desde donde ellos giraban. La ley era lo que les permitía el favor de Dios, sin la ley, que la ley es hermosisísima, era lo que los tenía cerca del Señor. Era su conexión con Dios. Y de pronto viene, o sea, estos judíos que, verdad, que con el pueblo estaban trabaje y trabaje y trabaje para que cumplieran la ley, para que pudieran tener todos los beneficios de Dios. De pronto se aparece alguien y les dice, yo soy, o sea, no es la ley, yo soy el pan que da vida. La ley no te va a dar vida, yo soy. Y Jesús, ellos le dijeron cuando le dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá ser jamás. Déjame te digo, quiero que me oigas, quiero que oigas aquí como si fuera, como si yo estuviera hablando con puras personas que nunca han escuchado el Evangelio. Ni siquiera digas, ni siquiera digas sí, de veras, quiero que dejes las palabras penetrar. Él dijo, el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Tú tienes sed. El que a mí viene nunca va a tener hambre. ¿Por qué entonces tienes hambre? Y ni siquiera quiero que nadie escriba, o sea, ¿por qué tienes hambre? ¿Por qué buscas otras cosas afuera de Dios? ¿Era verdad que Él venía a hacer la comida de este mundo? A saciar al mundo, no sus milagros, Él como persona. Y dice, os he dicho, fíjese que fuerte, o sea, no dejaba, Jesús sabía que ellos no creían. Así es de que Jesús no aceptó ninguna de sus respuestas. Dice, yo les he dicho que aunque me habéis visto, ahora imagínate, ellos vieron, lo que quiero que puedas entender, todo lo complejo que es la fe, porque ellos están viendo al Hijo de Dios, lo están viendo cara a cara, no están viendo un predicador que está hablando de Jesús, están viendo a Jesús. Y le dice, ustedes me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da, esta es la revolución, mis amados, lo que el Padre me da vendrá a mí y yo no le echo fuera. Y empieza, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y era una locura, por esto mataron a Jesús. ¿Cómo que descendió del cielo? ¿Cómo te atreves a decir que descendiste del cielo? Y dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Y empieza Jesús, escúchame la conversación. Y dice, volteaba con ellos, porque estaba peleando con ellos, estaba peleando por lo que ellos creían, estaba peleando por enderezarlos. No, esta es la voluntad del que me envió. ¿Me entiendes? Me enviaron. Descendí del cielo, me enviaron. Y no vengo a hacer mi voluntad, no vengo a hacer lo que yo quiero. Vengo a presentar al Padre. ¿Me entienden? Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que cree, va a tener vida eterna. Y no la vida eterna como a nosotros nos la han enseñado. No es la vida eterna después de la muerte. Es la vida que está en el cielo. Es la vida de donde está Dios. Es la atmósfera del cielo. Es la vida. Nada más hay vida en el cielo. No hay muerte. A veces siento que ni siquiera nos podemos imaginar. Vivimos en un mundo tan caído. Todo es muerte. Ninguno de nosotros experimenta un día de vida afuera. Todo es muerte. Y Él dijo, yo les he venido a traer la vida eterna y yo le resucitaré. O sea, la vida que va a entrar, va a estar viva y va a resucitar en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos. Estaban murmurando de Jesús. Fíjese lo que es la carne. Qué fuerte es la carne. Y a poco a nosotros no nos pasa. Y este, ¿quién es? A Jesús. De Jesús. Sí, de Jesús decían eso. Imagínense de nosotros. Y este. Porque ha dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía, no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Y Jesús respondió, no murmuren entre vosotros. Ninguno puede venir a mí. Y si el padre que me envió, dígalo en voz alta, si el padre que me envió, no le trajeré. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y otra vez Jesús estableciendo lo que él era y estableciendo, porque si tú no sabes quién es él, ¿cómo vas a tratar con él? Si tú no sabes, si tú nada más te imaginas y nada más de las predicaciones, tú más o menos te das una idea de cómo es Dios. Pero tú no sabes con quién estás tratando. Tú no vas a tener vida en ti mismo. Dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al padre y aprendió de él, viene a mí. Jesús les dijo una vez, tú quieres saber, nadie puede venir a Jesús. Nadie puede venir a Jesús. Nosotros no tenemos la capacidad de venir a Dios. Ninguno de nosotros. Ahí es donde tú entiendes la maravilla de la fe. Porque aquí dice, el padre llama a alguien y ese alguien lo trae a Jesús. Jesús es el enviado. No hay manera de que nosotros vayamos directamente a Dios. Tenemos que venir por medio de Jesús, el que él envió, el que vino a cumplir la voluntad de Dios. Y oyes y entonces te pasa. De la manera que los judíos abrazaron la ley, tú te quedas conectado a Cristo Jesús. Esa es la verdadera conversión. Lo demás es religión. Esta es la maravilla del Evangelio. De veras, él sacia todo. De veras, él sacia la cosa más fuerte. Aunque el hambre es la sed. Y él dijo, el que a mí viene, nunca va a tener sed. Nunca va a haber nada en esta tierra que tú quieras. ¿A poco? ¿A poco de veras es cierto lo que él dijo? Dice, no que alguno haya visto al Padre en el 46, sino aquel, y otra vez, dilo bien fuerte, sino aquel que vino de Dios. O sea, voltó y les dijo, ningún ser humano en la tierra ha visto al Padre, sino el que vino de Dios. Y dice, de cierto os digo, el que cree en mí, quiero que lo digas en voz alto, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y efectivamente murieron. Todos comieron el maná del cielo, el que Moisés les dio, dijo, pero todos murieron. Este es el pan, otra vez, que desciende del cielo, para que el que de él coma, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En el 53 dice, el 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Estamos gruesos, ¿verdad? Estos eran los religiosos, tototototes. Estos eran los más cercanos a Dios. ¿Cómo puede decir esto? Que nos va a dar de comer su carne. Porque era muy fuerte lo que estaba diciendo Jesús. Era una loquera. El evangelio es una locura. Por eso, si estás realmente convertido, te van a rechazar, te van a aborrecer. Porque es una locura. Dice, de cierto te digo que si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Cuánta gente con años en la iglesia no tiene vida, porque la vida es adentro. Es algo que te sacia, es algo que ya no te puedes desprender. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. ¿Qué pasa con la comida en nuestros cuerpos? ¿Qué pasa cuando te la comes? Es parte de ti. ¿Verdad que sí? O sea, te la comes. O sea, le entró adentro de tu ser, está actuando. Es parte de lo que va a sostener todos tus músculos, todo lo que tú eres. Y Jesús dijo. O sea, eso es lo que pasa con la gente que entiende. Él es el enviado. ¿Qué implicaciones tiene que Él sea el enviado? Y en el 58 dice, como me envió el Padre. Otra vez. ¿Sabes qué? Me envió el Padre. ¿Sabes qué? Me envió el Padre. Yo soy el enviado de Dios. Es que yo vengo porque soy el enviado. Y luego dice, este es el pan que descendió. Otra vez. Ahorita les voy a decir cuántas veces está la palabra. En este pequeño pasaje, la palabra descendió y envió. O sea, así como que Jesús, ¿verdad? Dijo, espérame tantito. Vamos a determinar las reglas de la relación conmigo. Y las reglas de la relación conmigo es que yo descendí del cielo porque fui enviado y yo no vengo a ser mi voluntad. Yo vengo a ser la voluntad del que me envió. En ese poder que Jesús recibió, el poder del Espíritu Santo, fue como hizo todas las obras que hizo. Él no descendió del cielo como Dios. Porque el cielo y la tierra estaban totalmente separados a causa del pecado. Jesús no vino a la tierra como Dios. Nadie podía estar en la tierra. Ningún Dios podía estar en la tierra. El único que podía estar en la tierra es el hombre. Y a causa del pecado fue como Dios dejó al hombre en la tierra. Y dice, como vuestros padres comieron el maná y murieron. Otra vez. Son como tres o cuatro veces. Él les dijo, es que murieron sus padres que comieron lo que ustedes consideran el pan de vida. Dice, el que come de este pan, del pan que descendió. ¿Verdad que es bien fuerte? Imagínate que ahorita Jesús viniera con nosotros y dijera, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo sé que por indoctrinación tú dices, sí, quiero que sepas que tu carne no lo puede creer. Porque si lo creyeras, tu vida sería completamente diferente. Todo lo que la ley producía con los judíos tan impresionantemente. Eran el pueblo de Dios, eran el pueblo que de alguna manera en medio de sus fallas querían estar conectados con Dios. Dios era su fuente. Y ahora Jesús dijo, no, es que yo soy. Hasta que una persona no oiga. No oiga. Mi pregunta es, ¿tú has oído que Él descendió del cielo? Porque eso es lo que hace toda la diferencia. ¿Qué implica? Piensa tantito. ¿Qué implica que Jesús haya descendido del cielo? ¿Qué implica para ti? Quiero que pienses. ¿Qué implica que Él fue el enviado de parte de Dios? ¿Alguien me puede decir qué implica? Si todos me pueden, a ver. ¿Alguien le puede ayudar para llevarla atrás a la señora? Me puede decir, o sea, ¿qué implica que Él descendió para ti? ¿Qué implica? ¿Qué implica que Jesús fue el enviado de Dios? ¿Qué implica? ¿Qué implica? Es una locura. Es toda la diferencia. Y esto es, ¿lo crees o no lo crees? ¿Lo puedes creer o no lo puedes creer? Estaba platicando con una señora que ayer les estaba diciendo, me impactó muchísimo porque ella tuvo una conversión fuertísima, el Espíritu Santo cayó sobre ella. O sea, una cosa fuera de serie, ella perdonó, tenía muchas cosas de su vida familiar, personal con su marido y todo. Su marido, un hombre de negocios fuerticísimo, de los más fuertes de aquí en México. Y él, un hombre muy inteligente, muy capaz, y me lleva ella a la biblioteca de él, él ya murió. Y me lleva a la biblioteca de él y me dice, mira, todos estos son los, mi marido estudiaba física él solo y todos estos son los libros de física, todos estos son los libros de química. Él estudió la Biblia, tiene toda la Biblia como historia, la Biblia como arte. Dice, y cuando, dice, yo le traje a todas las personas que pude, a los más intelectuales de México. Dijo, lo senté con él para que hablaran con él y él no, y no, y no podía, no podía creer. Dice, y él estaba enojado con Dios porque él no creía, él no tenía un corazón. Dice, era una persona muy dura. Y gracias a Dios, él se convirtió ya en lo último de su enfermedad y se tuvo un, tuvo un cáncer fulminante. Dice, fuimos a todos los lugares, fuimos a Cuba, todos los lugares de Estados Unidos donde nos decían que había cura. Dice, y cuando no hay cura para tu cuerpo, dice. Y al final, dice, ahí yo estando con él, él entregó su vida a Cristo. Cuando ella me está platicando la historia, recuerdo lo que dijo Jesús. Nosotros muchas veces queremos contagiar a nuestra familia o a nuestros seres queridos de la fe, y no. Hay una persona en la familia que puede tener fe y otra estar endurecida. Y otra poner sus límites. Es una gracia extraordinaria cuando Dios te toca y tú lo sigues porque él te llenó y te cambió y te transformó. Cuando te dio la capacidad para creer, para hacer locuras para él, para vivir para él, para tú dices, en ningún lugar, en ningún lugar en la tierra hay lo que él nos puede dar. Ahorita mi marido está en playas de Tijuana, lo invitaron a la celebración de los 50 años de unos pastores preciosísimos, gente de esas familias. No sé si ustedes han oído del hospital ese de cáncer en Tijuana, de esas familias. Ellos tuvieron una conversión fuertísima, eran metodistas de toda la vida cuando ellos descubrieron al Espíritu Santo hace 50 años. Y fue tremendo, o sea, fue tremendo. Dice que en aquel entonces la iglesia metodista no los aceptaba, entonces a todos los locos carismáticos que recibían el Espíritu Santo, literalmente los dejaban que se juntaran en un salón abajo de la iglesia metodista. Pero dice, era una loquera, la gente se convertía, era una cosa, unas cosas de fe extraordinarias porque esa gente fue llena del Espíritu Santo. Y cuando esa es la vida, la vida la recibes por el Espíritu Santo, tu vida se dedica a servir al Señor. Es que no puedes vivir de otra manera, o sea, hay una vida, para eso es la vida. O sea, yo les estaba platicando ayer a los muchachos, o sea, yo supe cuando yo me convertí, me llenó de aquí hasta los pies. Yo sabía, yo podía estar aquí en Parral, yo me podía regresar en Parral porque yo sabía que Él me había llenado y que en ningún otro lugar no había fama, no había dinero, no había nada. Porque yo sabía lo que era que Él me había llenado todo. Estos pastores que yo espero que vengan, ya están grandes, ella tiene setenta y tantos años, es una vida. Si es una dinamita de mujer. Impresionante. Y Él no se diga, es el doctor Abel Mellado, son doctores de los muy, muy de Tijuana, etcétera, etcétera. Pero que, pero que conocieron la vida y que aventaron todo lo que eran por ir tras la vida. De veras, Él es el enviado. O sea, Él es el enviado y lo tienes adentro porque dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre. Si, si, y vives para hacer su voluntad. El ejemplo, imagínate, quiero que pienses, nadie me ha respondido todavía lo que quiero. ¿Qué implica de veras, piensa para ti, que Él haya venido, que Él haya sido enviado? Pero, ¿qué implica para, para ti? ¿Qué, qué traía Jesús? ¿Qué traía Jesús del cielo? ¿Qué traía? Dime algo que se te ocurra que traía Jesús del cielo. ¿El, el, 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 el qué? Piensen un poquito más afuera de la caja. ¿Qué traía del cielo? ¿Qué traía del cielo? Toda la autoridad, todo el poder, toda la sabiduría. ¿No había ser más increíble que Él? Toda la sabiduría, toda la gracia, todo el perdón, toda la sanidad, todo lo que había en el cielo. Toda la vida. Pero sobre todas las cosas, toda la riqueza, toda la sabiduría, todo el honor. Toda la capacidad. ¿Lo tienes tú? Porque lo has recibido. Eso es lo que nos vino a ofrecer. No nos vino a ofrecer una mejora de vida. ¿De veras tu espíritu fue doblado hasta el piso? ¿Y te rendiste a Él? ¿Y rendiste tu orgullo? ¿Y todo lo que queremos ser? ¿Sabes de dónde viene la dureza? ¿Sabes por qué somos tan duros? Y especialmente cuando en la vida nosotros hemos logrado cosas. Mucha gente que no ha tenido padres, que Él ha hecho en la vida solo, o que tuvo pasados muy duros, y que ahora es alguien. Y no pueden creer. Pero eso es lo que vino a ofrecer. Yo lo vi, yo vi el Espíritu Santo llenar la tierra y dar esto a la gente. Gente, pobres y ricos. Los más pobres, los más, estaba viendo los drogadictos, los desechados, los todos. O sea, recibir. Él vino, Él vino, Él vino con el poder de Dios. Por tanto me va a transformar, por tanto me va a cambiar. Él vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y te enganchas a hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que en la carne de un ser humano está de veras el querer hacer la voluntad de Dios? Claro que no. Todos queremos hacer lo que queremos. Y la carne salta fuertísimo. Si te ofrecen dos cosas, ¿verdad? Te ofrecen esto, te ofrecen una cosa mejor. Tú vas a escoger lo que a tu carne le conviene. Pero dice, pero el que me vea. Seis veces en esta pequeña conversación descendí del cielo. Espérame tantito, no me bajes al mundo. Jesús lo que más peleó fue su honra. El Jesús dijo, no, no estás tratando con un igual a ti. No estás tratando con otro religioso, ¿verdad? Porque los religiosos nomás trataban con otros religiosos. No estás tratando con un religioso. Estás tratando con el enviado de Dios. Tú estás tratando con el Cristo. Y la carne no podía ver. La carne no puede ver. La religiosidad no puede ver. Por eso, la medida de fe. Mira, después de oír a esa señora, yo dije, todo el tiempo arrastrando al marido. A que se convirtiera. Y yo sé que es muy doloroso, mis amados, pero tú no puedes arrastrar a nadie. Tú no puedes arrastrar a tus hijos. Tú no puedes arrastrar a tu marido. Por eso tú dices, yo creí. O sea, yo creí. Lo voy a seguir. Voy a tener el cielo adentro de mí. Y Jesús luchó contra esto. Tú lo vas a ver. O sea, y el apóstol Pablo también. Hay una cosa que derriba la fe tremendamente. Esta substancia que está en el corazón. Es una substancia así. Es una substancia viva. Que te conecta, por su gracia, al enviado. Y el enviado te lleva al Padre. Y con el Padre se sella por el Espíritu Santo. La obra de Dios en ti. En Mateo, creo que es 6.38, nos habla de una historia. Que es más o menos la misma de esta que acabamos de leer. Déjame ver, ¿dónde está? Hay algo que derriba la fe. Mateo 13, perdón, 58. Dice, aconteció que cuando... 53. Aconteció que cuando terminó Jesús, estas parábolas se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este? Todas estas cosas. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Sabes qué derriba la fe? La deshonra. La familiaridad. Ah, ¿este quién es? ¿Te imaginas eso de ese ángel de Jesús? ¿Qué esperamos nosotros? Viéndolo, viendo los señales, viendo los milagros. Toda deshonra. Trae una falta de fe y trae mucha incredulidad. Dice la Escritura que tú necesitas no solamente tener fe en Dios, sino fe en los que te traen el mensaje. Dicen, no pudieron recibir mucho porque no tuvieron fe en los que la oyeron. La carne y la religiosidad es tremenda. Hay tres cosas que necesitas, necesitamos todos nosotros así. El diablo, la carne y el mundo. Son las tres cosas enemigas de la fe. ¿Quieres la vida eterna? O sea, esto no viene porque porque pues yo vengo de familias religiosas, ¿verdad? O porque a veces, a veces, ¿verdad? Mi familia se siente muy como que ya de alguna manera ellos tienen algún acceso, ¿verdad? Porque yo soy cristiana. Esto ni, así sea tu hijo el más consagrado, tú necesitas tu propio encuentro y tu propia fe. Y tú, escúchame, si tú empiezas a jalar a tus hijos, se la van a empezar a creer y no van a tener su propio encuentro con Dios. Tú empiezas a jalar a tu marido y el hombre no es cristiano o a tu esposa y ella no es cristiana o a tu prima o a tu tía y van a empezar a creérselas y no van a tener vida eterna. Porque esto es Jesús y sus implicaciones para mi vida. Lo oí en mi espíritu, lo oí hablando, oí lo que Él dijo, oí el pasaje, fui enviado del cielo, fui enviado del Padre. Fui enviado del Padre. No necesitas cumplir la ley, solamente necesitas creer en mí, tener vida eterna. Nunca, mis amados, nunca tu vida vuelve a ser un desperdicio. Nunca, si tú encuentras esta vida, tú nunca vas a dejar un día que no te esté quemando las entrañas por servir a este Dios que te dio vida eterna. Un testimonio que quería contarles y esta es la cuestión de honra, recupérala, recupera tu honra por tu trabajo, recupera tu honra por tu iglesia, recupera tu honra por tu jefe, recupera la honra a todos los niveles por la gente que trabaja contigo, recupera la honra, la fe viene por esa honra. Mis amados, o vivimos aquí, haciendo las cosas así o vivimos desde el que descendió del cielo. Es otra historia, es otra historia la fe. Lo que leímos que a lo mejor ni le, si su carne quiere, o sea, oímos la palabra fe y decimos que padre todo lo que se puede obtener con fe porque Jesús dijo al que cree todo le es posible. Pero lo que les enseñó el pastor que yo espero que en la hojita usted la vuelva a meditar es algo, me lo puede poner, lo leí y dije de eso se trata fe, que de veras podamos nosotros entender una fe audaz lo alcanzan lo alcanzan a leer todos lo decimos en voz alta todos una fe audaz es la clave para vivir en la voluntad de Dios y que Él nos use para cumplir su plan en la tierra. Vuelvanlo a leer, no tiene, a ver, aquí no hay nada que tiene que ver con usted, ¿verdad? ¿ya lo leyó bien? A ver, vuelvanlo a leer bien, así, denle en la torre a su carne. La otra, por favor. Donde no hay fe, Dios no actuará. Una fe audaz le permite a Dios actuar en ti y a través de ti a favor de otros. Esa es la verdadera vida. Actuar en ti, a través de ti, a favor de otros. Lo que alcanza la gente de fe no tiene nada con lo que un ser humano en sus capacidades puede alcanzar. Mi pregunta es, ¿tú crees que Jesús es el enviado de Dios? ¿Tú crees que Él descendió del cielo? Este domingo tuve, no, el miércoles me invitó a Anabel en Chihuahua a compartir con las mujeres. Fue tan impresionante porque yo quería que ella compartiera una parte, lo que ella tenía en su corazón para las mujeres y yo dije, yo te cierro y me explicó, dijo, yo quiero, casi no las junto, todas estamos en diferentes ministerios, quiero, quiero estar ahí. Yo dije, pero Chihuahua a veces es tan difícil y cómo les comparto y dije, bueno, me preparé, le dije, yo te cierro, Anabel, yo cierro, yo te voy a seguir a ti, tú pon lo que tú quieras, así como lo hicimos aquí en Florece, igual allá. Y total de que llega en la noche, sus cuatro criaturas de todos modos arreglando todo, ya ven que ella se entrona con sus criaturas limpiando, haciendo horrores en la congregación porque es un fuego que no las podemos apaciguar, ¿verdad? Ni a ella, ni a Rebeca, se dice, ya quédense en paz y no podemos y este, y llegan y se llenan de mujeres ese lugar y yo dije, pues yo voy a contar mi testimonio y cómo le hago para contar, van a decir que eso ya no, verdad, porque era lo moderno, pues ya no se usan muchas cosas y yo dije, yo voy a compartir. Llegó y me dice, no puedo pastora, no puedo, no tuve chance con mis cuatro criaturas, no pude y llego a ese lugar y está la presencia de Dios llenando todo aquel lugar de una manera impresionante y empecé a contarles de la vida que yo conocí cuando me convertí, lo que me mueve, etcétera. Le dije, no soy perfecta pero yo conocí la vida y al final llega una señora muy católica que cuando le llegó la invitación dijo, yo necesito estar ahí, yo necesito estar ahí y llega y contó su testimonio, dice, yo me iba a divorciar, yo ya no podía más, oí todo esto y se las puse difícil, difícil, dijo, Dios me llamó, yo quiero seguir esta vida, no me voy a divorciar, díganme cuándo, cuándo son las siguientes reuniones. Otra señora, otra jovencita que ha administrado mucho, mucho, un desastre de hogar, la mamá muy desordenada, nunca les ha prestado atención, la mamá le dijo, jamás voy a ir yo a tu iglesia y llega con la invitación y la señora dice, yo quiero ir contigo, yo te quiero acompañar, llega y la señora se dobla y me hace una pregunta y me dice, ¿cómo es el encuentro con Dios? No hice un llamado a recibir a Cristo, me dijo, dígame, ¿cómo es un encuentro con Dios? Y le dije, es cuando tú abres tu corazón y tú lo empiezas a buscar y Él viene a tu encuentro y tú le entregas tu vida. Y llegó a su casa y le dijo a su hija, préstame por favor una Biblia y se metió a su recámara y la hija llorando dijo, nunca me imaginé, Dios está enviando a la tierra otra vez a los que van a huir, van a huir por una invitación, van a huir y van a venir a la vida. Nadie te puede dar la vida, vida abundante no te puede dar la vida, un ministerio no te puede dar la vida, el querer agarrar de la Biblia lo que tú quieras no te va a dar la vida. Yo les dije, miren, yo les voy a enseñar algo, le dije, pero yo te voy a decir una cosa, yo no te vengo a dar buenos consejos, no te puedo dar buenos consejos, yo me hinqué, yo lloré, a mí se me desgastaron las rodillas, clamando a Dios, pidiéndole, cambia mi corazón para mis hijos, yo quiero ser, yo quiero que mis hijos te conozcan, porque la mujer mexicana no es cierto que tiene ni la paciencia ni el todo para educar a sus hijos, así es nuestra cultura, ni los padres se saben cómo relacionar con los hijos afuera de ciertas cosas, yo volteé y le dije, ¿cómo lo quieres tú, Señor? ¿cómo quieres el matrimonio tú? ¿cómo, cómo, cómo? eso es lo que produce la vida en ti, eso te jala, eso fue lo que hizo Jesús, Jesús nunca dijo una palabra que fuera de Él, todo era lo que el Padre, lo que oía del Padre, por eso la pregunta es, ¿tú has oído? ¿tú de veras has creído que Él fue el enviado? no que te transformó, no que te cambió, no que nada, de veras tú creíste que Él te envió, que Él fue el enviado del Padre? por eso es tan fuerte un apóstol a los que Dios envía, cuando Dios envía un apóstol y tu reacción a ese apóstol te manda toda, determina toda tu vida, yo quiero hacer una oración porque yo ahorita viendo todo lo de la fe y viendo todo esto yo no quiero que tu carne diga yo sí, a lo mejor no, de veras Él descendió a la tierra y toda tu relación y tu camino en la vida es desde ese punto donde de arriba para abajo no de abajo para arriba la fuerza humana la fuerza de la carne es tremenda y fe es todo y empieza porque crees que Él fue el enviado y empiezas a caminar y no eres tú es Él y lo que tú quieras y te empieza a abrir los ojos como a esa maestra de Chihuahua de qué se trata educación cristiana de qué se trata servirlo de esta manera de qué se trata tener el poder cargar con Cristo adentro de ti en donde quiera que vayas y quisiera que nos pusiéramos de pie la gente que cree y tiene vida de Jesús vive puras vidas de fe yo no conozco otro caminar con mi marido todo era fe siempre me meten sus tazos pero ni la fe de Él me puede afectar a mí ni mi fe puede afectarlo a Él todos necesitamos nuestra propia fe y esa es la gracia que hoy estás oyendo y quitando toda la indoctrinación y todo lo que el diablo nos ha metido y tú no puedes y sí pues no yo no puedo pero es Él el que me hizo oír de cierto de cierto de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás yo os he dicho que aunque me habéis visto no creéis todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del que me envió que de todo lo que me diera no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero y esta es la voluntad del que me ha enviado otra vez que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero yo soy el pan que descendió del cielo ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero quiero que cierres tus ojos y yo quiero que oigas estas palabras ninguno puede venir a mí si el Padre que a mí me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero nunca vamos a entender porque Dios se escoge a unos se escoge y a otros no y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí no que alguno haya visto al Padre sino aquel que vino de Dios el que vino de Dios es el que ha visto al Padre yo soy el pan de vida este es el pan que desciende del cielo para que el que de Él come no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiera este pan vivirá para siempre y el pan que yo le daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre así mismo el que me come Él también vivirá por mí este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente así como yo vivo por el Padre el que me come también vivirá por mí yo quiero que oigas en lo profundo de tu Espíritu la invitación de creer en Él el Padre me envió yo soy el pan de vida que descendió fue enviado pero Él aceptó y Él descendió despojado de toda su divinidad y se acercó para mostrarnos la vida del Padre si crees en Él si crees que Él fue el enviado toda tu vida de aquí en adelante cambia tú veniste tú veniste porque no podíamos cumplir la ley tú dejaste el cielo y tú nos dicen esta es la vida eterna que crean en mí y yo quiero que tú le digas en tu corazón que tú dejes todo 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 si tú quieres responderle y tú le digas yo creo en ti Jesús yo creo que tú eres el Hijo de Dios yo creo que tú eres el enviado de Dios yo quiero yo creo que yo puedo dejar mi vida para seguirte a ti cámbiame y rindo todo Señor yo creo en ti Jesús